Lo digo, lo digo, con reja y sin reja, usted te va. ¿Por qué no enalteces a la perversa como a Jailene? Ok, por ejemplo, vamos a hacer eso. Andrea, Andrea, no pasa nada, no pasa nada. ¿Tú sabes quién es Jailene? Sí, ¿sabes qué es la perversa? Ni idea. Ni idea. Comprobado. Y no tengo que discutirlo con nadie, porque el suelo es plano y hay niveles. ¡Fua! ¡Fua! ¡Oh, che! Llegó Maló, llegó Maló, llegó Maló. Lo que a la gente le gusta, lo que a la gente pide, la chai, la chai, la chai. Y es verdad, el que gusta no forza, perversa, te vemos forzando. Y lamentablemente hay niveles, aunque el piso sea plano. Mira esto, mira esto, mira esto, la perversa para poder sonar, porque nada más si la gente se da cuenta que estuviste en una tarimita, en una discotequita, haciendo sietecitas, dos mil pesitos. El que gusta no forza, tiene que reguindarte de un palo ajeno para sonar. Reguindar de un palo ajeno la perversa para poder sonar, porque tiene que reguindarte de Jailene. Y por eso es que no te apoyamos. Por eso es que tú no gustas. Porque tú vives frustrada y las únicas que te apoyan a ti son las que están al mismo nivel tuyo, a nivel frustra con Jailene, porque a Jailene todo le sale bien. Y a ustedes, aunque se evitan de seda, monas se quedan. Como lo dice yo, Mari, ahí, es que nadie te conoce, es que nadie sabe quién tú eres. Y las pocas veces que te han mencionado es porque te reguinda del palo ajeno, o sea, del sonido de Jailene. Porque si hoy estamos hablando de ti, es porque te reguindaste, te reguindaste del sonido de la Jailene. Mira esto, señores, que gusta no forza. Ahí vimos allá en la baile, en el concierto, a Jailene no le fue bien y la semana entera todo el mundo está hablando de Jailene. Jailene habló de las rejas y las rejas tan virales, todo el mundo haciendo videos. ¿Viste en TikTok cómo está todo el mundo haciendo videos con las rejas? Eso es gustar, eso es tener arrastre, eso es no forzar el bingo y tú, y tú, envidiosa pelve. Y tú deberías ponerte así, en vez de la pelve, ponerte la envidiosa, reguindad el palo de Jailene. En vez, oye bien, por eso es que el artista tiene que redodiarse de gente que le den idea. Si tú te hubieras puesto a apoyarle a Jailene, ¡eh, no! No me hablen de Jailene, que Jailene lo hizo bien, Hugo, el sonido estuvo mal. Ahí todo el mundo dice, ¡eh, la pelve está bacana! Pero no, te da tu humo, te da tu nota con tu barriga y viene a tirarle a Jailene. Incluso le está tirando con sus propias palabras de su tema, de taquedala, que taquedala eres tú, porque tienen que hacer siete citas, dos mil pesos, y el día que dejes de hacer siete citas te mueres de hambre. ¡Real! Mientras que la Jailene es de trescientos mil que le dan, ¿me entiendes? Mira con quién está la Jailene allá arriba, con Ronejo, que ahora le van a dar medio millón más de dólares. ¡Escuchen! Medio millón más de dólares le van a dar a Jailene, mientras que la pelve tiene que seguir de tarimita en tarimita, dando su humo, exobando hombres, y recotada del palo ajeno, o sea, del sonido de la Jailene. ¿Qué dice el público? Está bien que esta loquilla, para poder sonar, tiene que reguindarse de Jailene, o el futre que ella tiene. Míralo ahí, como dicen los internacionales, no te conocemos, a ti nadie sabe quién tú eres. Ponte donde te vea el coronel, pero en vez de estarle tirando, óyeme, no le puedes tirar piedras a la luna, porque la luna es Jailene, y si no, que lo diga el público, baby. Recuerda palabras sabias de Malón, el que gusta no fuerza, y te vemos forzando pila, y por eso es que ni te queremos, ni te apoyamos, envidiosa. La loca, todo lo que hace es viral, todo lo que hace gusta, y todo, incluso mira, Jailene es comparada con la canasta familiar de la República Dominicana, la gente deja de comer, para ver a Jailene, sácame del aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!